Buenos días a todos y bienvenido al canal donde mi pareja y yo hacemos una reforma integral de nuestro piso con cero experiencia. En el último vídeo os mostramos el principio de la obra del baño y esta semana vamos a darle duro y a ver si somos capaces de terminar el baño. Así que si queréis cotillear y ver cómo hacemos cagadas enormes o usarnos como un punto de referencia para vuestra reforma, uniros al canal. No me enrollo más que tengo que currar dentro vídeo. Creo que a veces es muy difícil plasmar la cantidad de trabajo que se hace en una semana o la poca cantidad de trabajo que se llega a hacer en una semana. Hasta día de hoy la mayoría de los vídeos que hago los he clasificado en temática, grabando a lo largo de un mes y luego mostrando los resultados finales de forma muy informativa. Pero me estoy empezando a darme cuenta que es que en verdad se saltan muchos pasos y no te das cuenta de lo que es la vida real de reformar un piso con cero experiencia. De lo bueno, de lo malo, de lo mucho que se tardan a hacer las cosas y me molaría intentar cambiar un poco las cosas y empezar a grabar de una forma un poco más vlog y que se vea realísticamente lo que somos capaces de hacer en una semana e intentar subir con un poco más frecuencia. Vídeos así más desentendidos y sin tanta información porque tardo yo muchísimo en editarlos. Una forma en la que Smile y yo no nos matamos y no nos tiramos por la ventana o divorciamos es que cada uno tiene su tarea y sus responsabilidades. Él está muy metido en el tema de la electricidad, de la fontanería, o sea, todas las cosas técnicas que hay que usar la cabeza en las que no se ven. Y yo las cosas más estéticas, monotema, por decir, que a mí justamente me gusta y lo veo bastante terapéutico y él odia hacerlas. Y aquí podéis ver lo que he hecho en un día, que en verdad es bastante poco. Dos piezas más. Bueno, cuatro paredes más y cuarenta horas más, pero bueno, en el momento dos piezas más. He tardado todo el día en hacer esto, casi dos, siete horas. Sí, más o menos. Más o menos siete horas en hacer una pared. El que se le ocurra hacer este patrón, no lo hagáis. En un día he alicatado la pared y en un día Smile ha cerrado todas las regatas con las tuberías de la electricidad ya metida dentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Smile se ha ido a comprar más cemento, que me he quedado sin. Cuando vuelva podré terminar delicatar todos los azulejos blancos, pasarme unas cuatro horas limpiándolo todo y así mañana poder ponerle la leche, que es el producto que se pone entre los azulejos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez limpiamos, secamos y quitamos toda la mugre de los azulejos, nos pusimos con el mortero este de las juntas, la lechada, para los azulejos. Empezamos en la galería y luego me puse con los azulejos de la ducha, ya que si hacía los azulejos del suelo no tendría mucho sentido porque no podríamos pisarlos. Hemos decidido usar una junta de estos gris, ya que creemos que quedaría mejor con el color de pintura de las paredes, que ahora lo veréis y que crease más contraste. Esta llana de aquí tiene como una esponja y funciona súper bien porque es muy fácil de apretar el producto dentro de las juntas. Asegúrate de que lo empapes y luego después de unos 20 minutos lo limpias por primera vez para quitar la mayor parte del sobrante y una vez seco, después de 24 horas, ya puedes limpiarlo bien. Bueno, ayer, como podéis ver, nos pasamos el día entero limpiando los azulejos. De verdad está quedando bastante guay, todavía no se ve del todo el color que va a ser, ¿no? Porque obviamente tiene que secarse, pero sí, va a ser así un gris medio oscuro, medio claro. Y hoy va a tocar terminar las paredes. Hemos hecho estas de aquí y nos faltan, a ver si podéis ver. Esta entera de aquí y, oh, que le doy a la cámara. Toda esta pared de aquí, aquí, aquí y el suelo. Así que yo en verdad creo que en un par de días, hoy termino los azulejos, mañana pinto, después ponemos el lavabo, el inodoro y en verdad ya está. Bueno, mezclas la pasta esta. A ver, siga las instrucciones, no le hagas caso a mí. Pero más o menos, es una mezcla de un 2-1, o sea, 2 de producto a 1 de agua. Lo mezclas hasta que esté homogéneo, lo dejas esperar 5 minutos a reposar y lo vuelves a amasar. Y luego ya puedes usarlo. Smile, aunque no salga mucho en este vídeo, no significa que no ha hecho un montón de trabajo. Lleva dos semanas mirando intensamente a la pared de electricidad para intentar hacer el cuadro eléctrico. Nunca lo ha hecho, es mucho trabajo, entonces tampoco es algo que pueda grabar para mostraros. Así que no os va a quedar otra que ver cómo limpia azulejos. Una cosa importante a tomar en cuenta de este producto es que no es muy barato, así que usarlo con prudencia para zonas hidrófugas, ya que hay algunos que no lo son. No cometas ese error. Tardé unas 3 horas en limpiar y llenarlas juntas de las paredes y 1 hora y media, 2 horas para el suelo. Así que como tenía un poco de tiempo de sobra y soy súper impaciente, me puse a pintar la primera capa de pintura. Pillamos una pintura buena y de calidad que está permitido usar en los baños. Y aunque no lo parezca por el vídeo, ya eran como las 8 y media de la noche. Honestamente estaba súper muerta, pero me fastidaba bastante el no poder terminar el baño esta semana. Por lo general, soy muy optimista y pensaba que lo terminaría sin duda, pero ni de coña. Si estáis pensando en que vais a hacer algo una semana, vais a tardar 3. Así que aquí os dejo el vídeo, chicos. Un vídeo realista mostrando una semana en la vida de una pareja reformando sin experiencia. Para ver los resultados final, echarle un vistazo al vídeo que saldrá el domingo que viene. ¡Chao, chicos!